Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. Hoy vamos a cocinar pimientos asados en escabeche. Para empezar vamos a colocar 3 pimientos grandes rojos en el horno y les vamos a poner una temperatura alta durante 20 minutos. Los sacamos y los dejamos enfriar para poder remover la cáscara fácilmente. Y luego los vamos a partir en juliana. Si ustedes desean pueden utilizar chiles de diferentes colores para que sea más vistoso. A continuación en un sartén ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y colocamos ahí una cebolla grande partida en juliana. La dejamos freír un poquito y agregamos ajos picados. Luego agregamos los pimientos que habíamos asado, los sazonamos con sal y pimienta. A continuación mira el secreto de mi abuelita y es que hay que agregar un poco de azúcar al escabeche para que tenga un mejor sabor. Agregamos 3 cucharadas de vinagre y lo vamos revolviendo. Y listo, ya lo podemos envasar. Esta receta es deliciosa para acompañar algunas carnes, un poco como encima de unos huevitos revueltos. La verdad es que tiene muchos usos y es demasiado rica. Si les ha gustado este video denle like, compártanlo. Para suscribirse hay clic acá. Y acá les dejo más videos. Adiós. Adiós.